hola bienvenidos a mi canal yo soy chuchito jardinero y hoy quiero que me acompañes a sembrar estas epixias espero lo pronunciado bien porque es un nombre que me cuesta algo de trabajo pero que son familiares de las violetas africanas estas en particular son de un color cobre muy bonito y te voy a dar unos acercamientos a la hoja que puedas ver lo bella de estas plantas y que si tú estás batallando teniendo violetas africanas te animes a cultivar epixias porque no te vas a arrepentir estas son familiares de las violetas africanas pero son mucho más sencillas de cultivar se dan súper lindas y sobre todo amigos que sepas que estas gesniracias de la familia de las gesniracias se pueden dar por estolones esta es una gran 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 noticia ojalá que las violetas se dieran de este modo pero éstas se dan por estolones mira nada más aquí ya lleva el estolón y estas son nuevas epixias es decir que esta gesniracia es muy fácil de cultivar de producir y de tener de hecho no es raro que en el mundo de la gesniracia haya cultivadores sólo desde epixias porque son hermosas y las hojas hacen que las flores no tengan importancia porque estas generaciones no tienen las flores tan llamativas como si la tienen las violetas africanas hoy está lloviendo voy a ir a poner mis plásticos antes de continuar con este vídeo y ahorita continuamos y no paran las lluvias sigue lloviendo ya lleva una semana que no para de llover hay que tener mucho cuidado con las suculentas y también con algunas plantas de sombra que podrían pudrirse con el exceso de humedad bueno vamos a seguir ya fui a meter mi plástico a meter mis pobres niñas vamos a hacer el trasplante de estas maravillosas epixias quiero que veas la belleza de las hojas porque es una belleza el color que tienen estas tienen unos tonos rosados muy bonitos mira nada más es que la cámara no les hace justicia pero el brillo que tienen es impresionante para estas niñas tengo que confesarte que en américa latina es muy fácil cultivar las se pueden tener en exterior sin ningún problema pero que no les dé el sol directo es la única regla no les puede dar el sol directo a estas hermosas plantas porque se van a quemar las hojas y te vas a quedar pelón a la planta esta planta es de semi sombra sombra luz filtrada si se pueden tener en exterior en interior yo siento que no les va tan bien como en exterior porque necesitan esa frescura pero también podrías cultivar las en interior siempre y cuando les tengas una luz que les dé iluminación eso ya lo habíamos hablado en el canal sobre las violetas voy a traer una violeta para que vean la diferencia de estas hermosas plantas mira qué bonita está esta hermosa violeta y puedas tú compararlas las epixias que yo tengo son son cobrizas pero las hay verdes y pues después te voy a enseñar parte de mi colección de epixias que veas los otros colores que tengo porque estoy empezando a tener epixias y que puedas ver la gran diferencia la epixia es una hoja preciosa es muy diferente a la violeta africana pero pues ya mencioné que son familiares vamos a empezar a deshacer esos bultitos y a sembrar las yo las voy a sembrar aquí para eso he usado tierra normal de jardín le he puesto a serrín pero también le he puesto fibra de coco un poco de fibra de coco y les vamos a poner también un mousse de lombriz para que éstas epixias se pongan bien contentas hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar las epixias porque se les pueden romper las hojas en mi caso voy a poner como que las más grandes en un lugar y las más chiquitas en otro vamos a quitar este sustrato en donde vienen estas niñas es demasiado sustrato para ellas ahora cuando estés trasplantando epixias no saques todo el sustrato porque podemos dañar las raíces entonces solamente el chiste es como que escarbar un poquitito y deshacer un poquito para que no se nos vayan a resentir demasiado ese es el chiste cuando estés trasplantando generadas ya pues píxias es quitar un poco del sustrato con el que ellas vienen y después ponerles uno mejorcito pero no quites demasiado porque porque las raíces ya están aferradas y entonces si nosotros quitamos sustrato de más las podemos romper otro detalle es las que es que las epixias también se pueden reproducir por hoja cuesta más trabajo pero se puede yo voy a sacar esta que ya venía marchita ahora no me enfoca la cámara pero mira qué bonitas hojas esta planta es la belleza de las hojas en vivo es como se disfruta más en cámara la verdad es que no se les hace justicia y la vamos a dejar acá estas las vamos a dejar bien apretadas como puedes ver este sustrato no era el más invitado para mis epixias pero también ellas no son como las violetas que son muy sensibles al sustrato aguantan mucho más diferentes sustratos esta es una planta que le da muy bien en los sustratos que no se batalla demasiado y por eso podemos darnos el lujo de tener epixias incluso en exterior aunque si ya era demasiada la tierra que traía en estas bolsitas ellas el fíjate que la epixia le gusta estar apretada en conjunto no le gusta tener también un exceso de tierra pero se adapta muy bien de nuevo aquí arrancar con mucho cuidado el exceso que tiene de sustrato para no dañar demasiado las raíces o si no la planta se va a resentir demasiado y no queremos eso esta otra vamos a llevar de este lado con el tiempo este sustrato se va a ir haciendo y ellas se van a quedar con el nuevo sustrato voy a terminar de sacar las epixias para después pasarlas a su nuevo sustrato entonces ahorita nos vemos y bueno a estas bellezas a estas hermosas plantas las vamos a ir colocando poco a poco yo te aconsejo que primero con lo que la grande que es lo que voy a hacer voy a quitar estas de aquí chiquitinas la pixia yo te recomiendo que dejes que los estolones crezcan mucho antes de quitarlos no es necesario que los crezcan que los quites pequeñitos no deja que crezcan mucho que se hagan bien grandotes porque eso va a hacer que cuando los quieras sembrar pues sea mucho más sencillo la epixia como ya mencioné es bien fácil reproducirla y de hecho se puede llegar a ser como plaga he visto muchos lugares en donde tienen epixias en gran cantidad y si hacen muchísimas yo voy a aplicar hormona enraizante para poder sembrar esta epixia y que la raíz crezca con más rapidez este estolón hay que tener cuidado de acomodarlos puedes dejar que se hagan hacia afuera o que se hagan también hacia adentro para que vayan buscando enraizar ellos mismos eso ya dependerá de ti yo voy a dejar que crezca mucho este estolón antes de moverlo a la tierra que hemos puesto estas plantas les gusta que la tierra esté esponjosa amigos si se te llega a romper una hoja como en el caso de ésta no es necesario que la corte es toda sólo darle forma con una tijerita con forma de hoja le das de nuevo para que ella siga creciendo no es necesario que la corte si es que solamente se ha roto la punta ya así se trozo pues ahí sí hay que hay que cortarla y estas plantas son muy benévolas vas a ver que no vas a batallar de hecho yo te las recomiendo mucho para tu jardín vamos a poner ahora esta otra como estas qué belleza mira nada más la hoja rosa que tiene qué bonita está y tiene una textura como si fuera de algodón muy bonitas al tacto entonces realmente esta es una generación bellísima luego te voy a enseñar algunas otras generaciones que también tengo pero las especies son las que yo más te recomiendo es más te puedo asegurar que una vez que tengas especies no vas a dejar de tenerlas en tu jardín es verdad que las flores no son muy bonitas pero también son bonitas tiene su encanto aunque muchos cultivadores lo que hacen es cortar la flor para que las hojas se mantengan bonitas eso es algo que es muy común y hablando de generación te cuento que mis chímenes no les gustó estar en interior no lo no les da bien en interior de la casa necesitan estar en exterior hay que ni gracias que si hace mucho calor no se adaptan y entonces pues bueno las he tenido que sacar yo pienso que estos también los voy a tener que sacar en el viverito que tengo acá afuera con plástico lechoso y también algo de malla sombra porque no creo que les vaya a ajustar el interior de la casa voy a estar intentando adaptarlas al interior pero la verdad es que se le siente cuando una planta no le gusta el interior que cuando es de exterior se siente así ha quedado nuestro arreglo con estas bellas plantas me queda todavía otro voy a hacer otro más porque sin duda tengo varias especies de estas que me encantan esto las vamos a dejar por aquí que crezcan y se desarrollen y sobre todo que nos den los estolones tan bonitos que vamos a tener mira nada más qué belleza de plantas las más bonitas de las miras ya sin duda pueden llegar a ser éstas porque no son plantas verdaderamente bellas mira nada más la cómo quedó puedes ver las hojas y bueno amigos estaré haciendo vídeos de estas plantas de las espixias más adelante también te voy a enseñar las otras que tengo estas ya me urgía y cambiarlas y como puedes ver son de la misma variedad las espixias puedes regarlas hasta dos veces por semana si hace mucho calor hay gente que la riega incluso diario son plantas que les gusta bastante la humedad aún con todo intenta no pudrirlas vete con calma pero es una generación o quizá la generancia que se te va a dar con más facilidad que te ha parecido este maravilloso vídeo yo soy chullito jardinero y nos vemos hasta la próxima